Aquí están nuestros ahorros y aquí está nuestro viaje. ¿Qué te parece? Ay, maravillosa. El mundo se mueve en sincronía con el universo. Muévete, abuelo. Gabriel. Gabriel. ¿Recuerdas de Vivín hablar otra contigo? Después de 20 años, el señor quiere ver a su hija. Lárgate. Tengo derecho. No tiene ningún derecho. Yo te he amado también toda mi vida. Por una voz con todos. Gracias.